¿Cómo van a elegir el nuevo personero de Nuevo Personero de Bogotá? Bueno, pues el Consejo de Bogotá quiso pasar de agache ese proyecto. Nosotros radicamos un proyecto que propone que el nuevo personero se elija con un elemento meritocrático para garantizar que la personería se convierta en una entidad técnica con unos elementos académicos muy fuertes en beneficio de los derechos humanos que allí se defienden. Hay una delegada de víctimas que se creó en esta administración y sencillamente ha brillado por su ausencia. Por lo tanto, queremos que los que lideren la personería sean personas con altos niveles académicos y ese es el llamado que hoy le hago a la corporación para que aprobemos un proyecto que tenga esa línea meritocrática para darle un estatus, una altura real de gestión pública a la personería boda. ¿En ese momento está enredado y no se sabe cómo lo van a elegir? Pues bueno, hay unas fuerzas políticas en el Consejo de Bogotá que pretenden que siga siendo elegido el personero por esos mecanismos clientelistas burocráticos de repartidera de la burocracia propia en la entidad y no pensando en el altruismo de los derechos humanos como debería ser la elección del personero. Por eso el proyecto de acuerdo que he radicado busca que hayan esos elementos académicos de experiencia y de meritocracia que le darían una altura institucional a la personería.